Me dice su mirada Que te han dejado sola, que tu gato no sirve y la atención me llamas No pierdo tiempo en acercarme, poquitos la conocen Ella casi ni sale, su novio hizo de ella, una niña de su casa Que te han dejado sola El caballonero Y en su mirada no sé que le gustó, todos detrás de ella y ahí ya yo estoy ganando Calentándome, yo más Y en su mirada no sé que le gustó, todos detrás de ella y ahí yo estoy ganando Yo me la acerqué y me la llevé Y por su mirada yo noto en sus ojos, yo marqué la saco a bailarle y no dice que no Me matan sus curas Y a mí me gusta su party, mami yo te quiero todo para mí Y es que yo solo para mí, ajá, solo para mí Si, muy pronto la haré decirle que no te valora, sin pensar que ella de otro hombre se enamora Por dejarla solita sola Y ella me gusta, aparentemente ella le gusta Te disfruta, a mi compañía se aguda y pregunta Que si yo también ando solo Y en su mirada no sé que le gustó, todo detrás de ella y ahí ya yo estoy ganando Y en su mirada no sé que le gustó, todo detrás de ella y ahí ya yo estoy ganando Trocándome Oígame, chori, no me piché, dame tu número El volume sube lo que es de tu canción Si que bailate a ti no te quite Y con pasión pa' que lo brille Humidor y se agua el más Y nos vamos a pique Ahora no quiero que me vites Mami, ya sé que aquí el truque No te me pongas piqui Déjame tocarte el cuti Te gusta, me gusta Dime si a ti Te gusta, te gusta Me dices un mirada Que te han negado sola Que tu gato no sirve Y la atención me llamas No pierdo tiempo en acercarme Poquitos la conocen Ella casi ni sale Su novio hizo de ella Una niña de su casa Que te han negado sola Yeah, yeah El rol Con Yomar El caballonero Oye mami Porque nosotros somos Los dueños del inlote Mi compañía MC Record De cuando no salía Aquí estamos Oye si quieres Mañana no me llamo Vamos a pasar un buen rato Y ya DJ Creepy Y la nueva fórmula De pegando un tema Keko Music Dime si Mesa T Coel Me llamo Y ya T Energía Y ya Mesa Mesa